Música Vuela una paloma sobre la tierra de Chiapas Sufriendo, llorando y con lágrimas amargas De miedo y sobresalto por las tropas del estado Va volando y mira como caen nuestros hermanos Por manos asesinas de un ejército tirano La muerte danza en el poblado donde el derecho ha sido violado Solo por pedir justicia a todos los van matando Con armas y bombas todas muy sofisticadas Rifles, cañones, aviones y mil represores dañan Por hambre todos se alzaron Aunque con muy pocas armas Teniéndose de justicia, libertad y democracia Hombres, mujeres y niños luchando contra el estado Música Todo el pueblo mexicano está triste y apagado Por los mártires de Chiapas que están siendo asesinados Al pueblo ya no lo engañan porque está ya despertando Va llorando la paloma No quiere voltear pa' atrás Porque siente que está cerca una mayor tempestad Quien vengara a mis hermanos Quien luchara en su lugar Sigue y lucha compañero Que no caiga tu ciudad En manos de este gobierno Porque te van a matar La paloma la mataron Nunca se volvió a mirar La paloma la mataron